Me venga, me venga, me venga, me venga, por favor, aquí, me venga, me venga, me venga. La rueda de prensa se había convocado ese mismo día, sobre las 10 de la mañana, al poco de poner la denuncia. Temíamos que Ismael, la bolcoteada, se se enteraba de su existencia con antelación. Mamá, voy de camino. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? De lo que va a pasar, no. Pero de que quiero hacerlo, sí. Hija, date la vuelta. Vuelve a casa. Pero, ¿a qué casa, mamá? ¿A qué casa? Hoy yo llevo el pelo recogido. No me he maquillado. Unos pantalones negros y una rebeca oscura y grande. De la naruesa, algo desgastado. Alguien del entorno del alcalde dirá después que esa manera de exhibirse, con una chaqueta como de su abuela, era una estética. ¿Qué te pasa con alguien? Un yin-tonic. Un yin-tonic, mira. Un yin-tonic y un rocola, ¿vale? ¿A ver qué? ¿Contenta? Sí. Yo tenía claro que ibas a ser una pontejada fantástica. Sí, ya. Lo que no sabías que no sabíamos a los pantanos. Buenos días. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comisarios me han intencionado sobre ella. Sé que se han lanzado todo tipo de invenciones sobre las causas de mi baja. Desde que había sido ingresada en algún tipo de secta a que había abandonado la ciudad porque estaba siendo sometida a una cura de desintoxicación. Nada de esto es cierto. Todo es absolutamente falso.